La campaña Turismo con P y el Eno Turismo en el Cerrato centran la oferta de la Diputación de Palencia en Intur. La institución provincial, a través de Palencia Turismo, estrena en la feria la imagen de marca con la P de Palencia, una renovada y moderna identidad visual corporativa para enmarcar la oferta turística de la provincia. Siempre es un planazo venir a Palencia porque ofrecemos grandes recursos, calidad, exclusividad, sorpresa y sin lugar a dudas una manera de disfrutar de nuestro tiempo para cualquier viajero o cualquier demandante de un rato de ocio, por supuesto. Otro de los protagonistas en Intur será el Cerrato y el Eno Turismo como uno de los motores de atracción de visitantes. El stand de Palencia tiene 99 metros cuadrados y aprovecha la nueva marca Turismo con P, con sus líneas curvas y colores cálidos que identifican toda la provincia. Intur, que estará abierto hasta el domingo en la Feria de Valladolid, cumple su 25ª edición con un importante crecimiento y su doble condición de evento para profesionales y visitantes.